¿Cómo se puede interactuar con ustedes para que esta parte dinámica sea sobre todo adquirida y sobre todo muy importante, provechosa para cada uno de ustedes? Y como lo menciona nuestro compañero, mi nombre es Diego André Crisoldeza, soy médico investigador desde el pregrado y para mí siempre es importante compartir con ustedes experiencias y algunos tips como para poder mejorar en el momento de reactuar un artículo y poder publicarlo. Bueno, entonces vamos empezando, somos un gran número de participantes y vamos a interactuar si es que alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda o algo que no quede claro, por favor, la idea de estas sesiones es esto, aclarar dudas y no es una clase en la cual ustedes van a tener el miedo, el temor de preguntar o si me pregunta tiene gran importancia o si me pregunta en cierta forma, como yo como estudiante también lo he pensado y he tenido ese miedo, esa duda de preguntar, no quiero que sea así. Entonces, empezamos, antes de comenzar siempre tenemos que tener en cuenta puntos muy importantes al momento de querer investigar y hablando de investigación hablamos de un artículo científico, pero un artículo científico hace referencia cuando ya está publicado, ¿cierto? cuando no está publicado se dice manuscrito, mientras que no esté publicado es manuscrito y ya una vez cuando ya está en una revista ya es un artículo científico, entonces ¿qué quiere decir? ¿qué es el artículo científico? es un documento escrito en la que se describen resultados de investigaciones originales, o sea fuentes primarias se podría decir en este caso, tiene una estructura definida y estos varían, los artículos científicos varían según a la revista en la cual estamos enviando, hay revistas que te piden un artículo breve que puede ser corto, que puede ser corto, con resultados pequeños, con resultados pequeños, o una población pequeña, y hay artículos que te piden pues no, con una población considerada para poder ser aceptado, ¿no? todo esto también depende de la revista en la cual estamos enviando y la depende del cuartil a ver vamos a escoger digamos que al azar para saber qué tanto sabemos, ¿no? de investigación, por ejemplo Elizabeth o García García Guevara Mariela ¿está presente? o un voluntario o Lenka Raúl o Lenka a ver la idea de estas sesiones es que se interactúe con cada uno de ustedes por eso es una como una sesión taller, se podría decir, ¿no? a ver, hay un voluntario Víctor hola ¿qué tal? Víctor cuéntanos ¿tienes experiencia en una redacción en un manuscrito o ya has publicado un artículo científico? personalmente no tengo experiencia en publicaciones porque elaborar un artículo científico y publicarlo si bien en cierta forma aparte de un todo son procesos distintos pero en redactar un artículo científico tengo experiencia parcial pero más que todo son por los trabajos que dejan en pregrado ya está bien pero tienes una noción claro creo que vi que iba a hablar una mujer escuché la voz Sí, yo ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí, la misma pregunta ¿tienes la misma experiencia o conocimiento en la redacción? Bueno, yo recién soy egresada de colegio yo tengo experiencia en elaborar monografía porque para mi colegio un trabajo final fue elaborar monografía entonces sí, tengo un poco de experiencia sobre temas de redacción sobre cita sobre propiedad académica y muchas cosas así ¿no? Excelente muy bien te felicito Dagi ¿cierto? Sí Dagi Excelente realmente yo cuando ingresé a la universidad como una anécdota para que ustedes puedan tenerlo cuando yo ingresé a la universidad yo ingresé con los mismos conocimientos que Dagi realizando monografías en el colegio y tenía esa sensación de querer seguir haciendo esos tipos de actividades pero mi desconocimiento de que existía una sociedad científica en mi universidad hacía que yo me limitaba entonces eso lo importante de estas sesiones es conocer a personas que tengan experiencia en la investigación relacionarme y hacer crecer la parte investigativa o juntarme con personas que investigan y hacer un trabajo multicéntrico y de gran de gran impacto ¿no? entonces ¿qué es lo que hice yo? hasta el tercer año o cuarto año yo recién me llego a enterar que mi universidad tenía una sociedad científica y mi aspiración era que yo quería formar un grupo de investigación pero cuando me enteré que ya existía yo me uní pero me uní tarde ahora yo felicito a Day y sé que más de ella hay más integrantes que están ingresando recién quizás a este mundo de la investigación pero sienten o falta ese apoyo que están realizando los organizadores de sesiones que interactúan aprenden con cosas básicas y de esa es la idea empezar con cosas básicas nada más para que en un momento ya cuando estemos fortalecidos con conocimiento podamos generar investigación entonces ¿a qué es a qué es lo que voy? es que si es que nosotros queremos interactuar de investigación tenemos que tener al menos la idea o la importancia de que de querer yo aprender entonces cuando ustedes entren a a leer artículos científicos ustedes van a observar que varía el esquema que algunos tienen resumen algunos van directo pero depende qué tipo de artículo estoy redactando como les mencionaba hay artículos originales que son de fuentes primarias o sea los que tienen resultados lo que yo busco los resultados hay artículos de revisión que son fuentes secundarias que son artículos en las cuales yo busco diferentes revistas diferentes artículos y los resumo en uno solo en uno para mí entonces es una fuente secundaria porque yo la información que estoy obteniendo son de diversos artículos que ya han sido publicados entonces esa es fuente secundaria una carta del editor es una fuente terciaria porque no es considerado citable porque una carta del editor es una opinión de un artículo que ya se ha publicado entonces tenemos que tener en cuenta que esto vamos a variar y vamos a enfocarnos en el artículo original o sea una fuente primaria una investigación que yo estoy realizando ya entonces comenzando un artículo científico o un artículo original como les mencionaba está conformado por introducción metodología o conocido como materiales y métodos resultados y discusión y conclusiones ok entonces tenemos que tener en cuenta ello siempre cuando yo voy a leer una introducción la introducción es la parte se podría decir interesante del artículo la cual yo voy a leer o yo voy a redactar es decir va a ser tan importante como 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 autor y como lector ¿por qué? porque esto me va a responder a la pregunta de por qué se ha hecho este trabajo o sea ¿qué me motivó a mí a buscar o realizar este trabajo para yo poder publicarlo? si la introducción no tiene no tiene alta una buena redacción de alta importancia créanme que sus lectores van a dejar el artículo y no lo van a leer entonces como investigador todos queremos que nuestros artículos sean citados para poder crecer en el en el tema del índice H es decir para que nuestros artículos sean reconocidos y mientras más citados yo soy un poco más reconocido en el mundo de la investigación entonces siempre la introducción es la parte importante la introducción también va a describir el interés que tiene que se tiene en el contexto científico como le mencionabas sobre el tema que estamos nosotros investigando y nosotros para poder redactar una introducción vamos a tener que haber leído artículos ya publicados y sobre todo que sean actuales con si es que encuentran artículos no mayor de tres años de antigüedad excelente y en si es que en su caso no lo hubiera con cinco años de antigüedad se podría tomar pero siempre la introducción tiene que tener fuentes actualizadas estadísticas como a ver les comento yo también soy revisor en revistas nacionales y en algunas revistas internacionales entonces desde mi criterio y desde el punto el criterio de las revistas cuando nos mandan los ítems para poder revisar algún manuscrito que ha llegado a la revista siempre nos piden cómo está la parte estadística cómo está la problemática en la introducción que ustedes envían al momento de querer publicar un artículo en la revista entonces siempre pongan en la introducción la parte estadística no tanto siempre comenzando siempre con la definición del tema si estamos hablando por ejemplo del síndrome de Bornot colocamos qué es el síndrome de Bornot y después la parte estadística es lo importante que ustedes tendrán en cuenta luego la parte de metodología en la parte de introducción en la parte final es conveniente que en el último párrafo de la introducción se utilice para poder resumir el objetivo de la investigación es decir se coloca el objetivo de la investigación en la parte final de su introducción tengan en cuenta ello hay artículos que se han enviado y no colocan la parte del objetivo entonces yo como revisor observo ello y ya va teniendo menos puntos o sea menos probabilidad de que su manuscrito sea publicado y todos queremos que nuestro manuscrito se llegue a publicar en una revista de alto impacto entonces es lo importante ello siempre colocar el objetivo en metodología o materiales y métodos conocidos por todos en esta sección se responde a la pregunta cómo se ha hecho el estudio cómo he planteado o cómo he logrado de que mi objetivo o mi manuscrito se realice en la sección en la sección de metodología tenemos que ser detallar como para que el lector y en este caso un posible autor pueda repetir el estudio y verificar los resultados de forma independiente entonces cuando por ejemplo aquí si ustedes quieren y es la mayoría la mayoría de estudiantes que hacen antes de empezar su tesis buscan y verifican cómo cómo pueden hacer su investigación pero quieren ver cómo lo han hecho antes otros autores entonces para que nosotros nuestro estudio se pueda replicar tengo que sustentar y colocar detalladamente cómo yo he hecho en metodología que viene a ser materiales y métodos ¿no? en la parte de resultados en la parte de resultados ¿qué es lo que hace ahí? expresa los resultados de de lo que se ha hecho la encuesta cuestionario que se ha descrito claro está en materiales y métodos porque materiales y métodos también colocamos que estamos utilizando un instrumento ya validado internacionalmente por ejemplo para medir la depresión el PHQ9 ¿no? tenemos que especificar que estamos utilizando este este instrumento y en resultados presentamos ¿no? en tablas la parte la parte estadística que se ha encontrado ¿no? como también en figuras y en discusión esta sección es la parte se podría decir como que un 60% o hasta inclusive un 70% de que tu trabajo tenga vida tenga vida la discusión es tan importante y yo le podría decir y yo le podría decir de verdad de que hay revistas que no les importa la introducción si no les importa el objetivo resultados y discusión ¿por qué? porque la discusión con la discusión yo voy a encontrar cómo mi trabajo es de tan importancia en comparación con otros entonces como dice aquí ¿no? esta sección o sea la discusión es el corazón del manuscrito en ellas en ellas en la discusión se comentan se interpretan se valoran se contextualizan los resultados en relación siempre con los adjetivos tanto general y específicos e hipótesis que se han planteado siempre la discusión entonces aquí se explican los hallazgos alcanzados en relación al conocimiento actual sobre el tema del estudio es decir que yo aquí para poder redactar tengo que haber leído por lo menos y eso tenganlo en cuenta para yo poder redactar un artículo tengo que leer por lo menos 30 artículos por lo menos y de los 30 y eso es chicos y eso es por lo cual de eso solamente podré llegar a escoger 7 10 o hasta 15 para poder yo hacer mi discusión y eso es mínimo máximo perdón ¿qué quiere decir? que yo leo más pero voy a citar menos pero que tengan alta importancia algo que sustente mi investigación entonces ya la parte final y esto es que algunos estudios lo toman en cuenta como algunos estudios no te piden la conclusión en esta sección resume lo que se ha presentado a lo largo del artículo científico académico buscando ratificar la hipótesis que se ha presentado al momento de realizar la investigación si es que por ejemplo los estudiantes o los internos de medicina presentan el síndrome de burnout durante su internado o no entonces de acuerdo a eso voy concluyo por lo cual se concluye que los internos de medicina del hospital Sergio Bernales presentan síndrome burnout durante la rotación de cirugía por ejemplo de las cuatro rotaciones que hace un interno presenta el síndrome burnout al momento que realiza la rotación de cirugía entonces ahí la conclusión es ratifica la hipótesis que se está presentando al momento de redactar nuestra nuestra investigación entonces ¿para qué se escribe? ¿para qué nosotros redactamos? recién veo tu tu mensaje este ya después se convocó ya entonces ¿para qué se escribe? nosotros redactamos un artículo con el fin y esto siempre lo menciono de del triángulo personal uno en la parte académica porque cuando yo escribo un artículo científico la parte académica crece porque como le decía tienen que leer artículos no es porque yo voy a realizar un artículo redacto y listo no sino que tengo que hacer una revisión luego crece en la parte social porque ya me conocen como investigador y este en la parte económica ¿no? cuando a veces se postula en unos concursos para obtener fondos para realizar investigación o tienes bonos por publicar pero muy independiente de ello el por qué yo escribo o para qué se escribe para quién se escribe un artículo se escribe para los revisores es decir para aquellos curados se podría decir en este caso de que tu artículo sea aprobado o no estos revisores son este uno no tiene conocimiento quiénes se lo revisan para evitar el conflicto ¿no? de interés o conflicto de que por ejemplo de autoría ¿no? entonces se escribe para los revisores pero nuestro artículo tiene que convencerlo tiene que ser llamativo interesante se escribe para la revista y como le decía pasamos por por la revista y hay editores que te que te filtran primero ¿no? si cumples con lo que te dice la revista que tu manuscrito que contiene si esto les convence les interesa pasan a los revisores se escribe para la comunidad científica que trabaja en el área en este caso en el campo de la salud porque por ejemplo yo redacté un un artículo y luego como que al año me llegó un mensaje preguntándome sobre sobre el artículo que había publicado y era de Bolivia entonces querían saber la importancia o o los resultados que se obtuvo al momento de publicar ¿por qué? porque esto va a ayudar a la comunidad científica al cuerpo médico a nuestros colegas con las publicaciones que nosotros hagamos pero sobre todo y es algo que quiero que lleguen a entender no porque nosotros tengamos la categoría de investigadores o científicos o por pertenecer a una sociedad científica no es que nosotros al momento de publicar nos saturemos en en querer escribir de una forma no comprensible la idea no es eso chicos la idea es que su artículo sea comprensible tanto para la comunidad científica médica y tanto para para el público en general ¿qué quiere decir? que puede ser leído también por licenciados en enfermería licenciados en obstetricia tecnólogos médicos y etc entonces los términos tienen que ser comprensible entonces el resumen el resumen da una visión de conjuntos de trabajo e informa brevemente todas las secciones incluyendo resultados y conclusiones ¿eh? ¿qué quiere decir? que el resumen de un artículo científico yo solamente leyendo el resumen llego a entender todo el artículo o sea llego a entender qué quiere decir todo el artículo ojo no estoy diciendo de que nosotros cuando queramos leer un artículo solamente leamos el resumen ¿no? pero el resumen va a ser de gran importancia para para yo para yo seguir leyendo o proseguir seguir leyendo el artículo que he seleccionado entonces hay tipos de resúmenes también hay resumen estructurado y no estructurado ¿qué quiere decir resumen estructurado? es cuando tienen antecedentes el objetivo materiales y métodos conclusión a ver vamos a enseñar un ejemplo nada más acá lo tengo en la pantalla a ver a ver a ver a ver por ejemplo aquí ya por ejemplo esto este de aquí es un resumen no estructurado es un artículo original breve como le mencionaba pero este es un artículo no estructurado ¿a qué le llamamos resumen no estructurado? aquel que es corrido que no tiene una estructura como este de aquí este de aquí es un este es un resumen estructurado ¿no? miren objetivo métodos resultados y conclusiones está separado es decir está estructurado esto puede decir así ¿no? este también es otro ejemplo de un resumen no estructurado si ustedes observan es corrido no no se separa en el tema de objetivo en el tema materiales y métodos sino es con punto o punto y coma y de forma fluida ¿no? hablamos del sistema de Bornot es un artículo original pero aquí también es un artículo original se habla del síndrome de Bornot pero es un resumen estructurado dividido con objetivos métodos resultados y conclusión entonces entonces un resumen va eso va la introducción en ocasiones pero sí o sí va el objetivo materiales y métodos pero en este caso no va a discusión sino la conclusión sí o sí tiene que ir resultados y conclusión y ahora el resumen determina si es que mi artículo va a ser leído nosotros como le mencionaba al inicio si es que yo yo quiero que mi artículo tenga una una buena aceptación en el mundo científico me tengo que enfocar en ello siempre ya que esto me va a determinar si es que mi artículo va a ser citado a nivel nacional e internacional o por autores reconocidos y si ellos me citan más aún mi artículo va a tener un mayor sustento de que es de alta relevancia entonces debemos tener en cuenta que resumen resumen como lo dice prácticamente se podría decir o disminuye las palabras las palabras que están descritas en mi manuscrito y ahora no es que nosotros vamos a cometer el error de copio un fragmento o lo pego en resumen copio otro fragmento o lo pego en resumen eso es por sus propias palabras de lo que han entendido o de lo que han procesado al momento de redactar su manuscrito no es un copy pega de un párrafo adquiero saco una parte de otro párrafo otra parte de otro párrafo otra parte así no se realiza entonces tenemos tenemos que tener en cuenta eso ahora el resumen y el abstract hay revistas que te lo piden este en español inglés portugués depende depende de toda la revista pero si varía también como les mencionaba depende de la revista y el número de palabras hay revistas que te dicen doscientas palabras hay otras que te dicen doscientos cincuenta y hay otras que te dicen hasta ciento cincuenta palabras entonces tenemos que saber resumirlas pero que sean entendibles en el tema para que pueda ser aceptado por el lector al momento de revisar su este su manuscrito y sí o sí su resumen tiene que tener mínimo mínimo tres palabras y un máximo aprox de seis palabras claves las palabras claves van a ser muy importantes porque al momento que busquen este en pacmed por ejemplo un artículo un tema x haya la probabilidad de que de ustedes aparezcan utilizando palabras claves muy exactas a su investigación entonces ¿qué tenemos que sugerencias antes de antes de escribir antes de escribir un artículo y en este caso un resumen tenemos que revisar el documento sobre el tema que estamos investigando recuerden que un criterio de autoría es que todos los autores tienen que haber leído todo el artículo y aprobarlo entonces así como lo van a leer todos tienen que leer el manuscrito que ustedes han realizado y ustedes plasmarlo en la en el en la resumen plasmarlo con cosas breves pero precisas importantes y que me detalle su investigación para esto yo como investigador tengo que leer la estructura que me pide la revista científica en la cual yo estoy mandando a publicar tengo que identificar la audiencia a la cual yo me estoy dirigiendo al momento en que de publicar tengo que seleccionar la información pertinente con el tema que yo estoy queriendo realizar y de esta forma clasifico integro generalizo y pongo en jerarquía de información de alta importancia de mayor a menor y de acuerdo a lo que yo he leído durante todo este tiempo al momento de redactar mi investigación formulo los objetivos entonces para yo tener una idea más clara cuando ustedes redacten una investigación realicen mapas conceptuales esquemas y utilicen los resúmenes pero claro está previamente habiéndose leído toda la investigación utilicen los resúmenes para poder sintetizar su investigación durante la escritura durante la escritura ahora tenemos que tener borradores chicos siempre siempre borradores errores de los estudiantes y que lo he observado porque cuando yo he sido estudiante he observado que mis compañeros se apresuraban por querer enviarlo inmediatamente pero no existen para esto los borradores y todos los investigadores cuando nos presentan y nos dicen que este es nuestro borrador le tomamos mucha importancia porque nos quieren decir de que su investigación lo están tomando con cautela y con con mucha mucha mucho mucha importancia a su investigación porque aquel que se le se le envía una tarea o se le dice de que redacten una investigación y se quieren lanzar inmediatamente con que ya está ya lo hice así tenga el conocimiento o así sepa realizarlo como estudiantes deben realizar este punto que se mencionaba la parte de la jerarquía que quiere decir de que ustedes así tengan el conocimiento debemos seguir pasos y estos pasos nos hacen decir que tenemos que tener sí o sí borradores al momento de nosotros querer redactar la escritura tenemos que tener coherencia con las ideas que nosotros estamos utilizando usar los marcadores para para poder señalar las partes más importantes de los artículos que estamos leyendo claridad precisión y que sobre todo sean comprensibles las ideas que yo estoy motivando a que mi investigación se realice porque como investigador primer investigador o investigador de la idea yo tengo que dirigirlo y sobre todo tengo que tener claras mis ideas el tema del texto siempre una buena redacción y sobre todo ser muy textuales punto importante leer el borrador para volver a escribir no crean chicos el borrador es pieza importante para mi manuscrito y sobre todo lo vuelvo a leer de pie a cabeza y de cabeza a pie para yo sobreentender de que mi artículo mi manuscrito se está redactando adecuadamente si yo lo entiendo lo mando a leer al segundo autor y si él lo entiende excelente el tercer autor y así consecutivamente pero ese manuscrito debe quedar entre los autores antes de su publicación después de la escritura tenemos que tener una lectura evaluar la estructura de introducción matriz y métodos resultados y conclusión y observar si es que existen incoherencias errores en la parte gramática problemas en las referencias porque es la mayoría de estudiantes de pregrado sufren este punto el tema de las referencias no saben citar adecuadamente si lo citan lo citan incorrecto y no va de acuerdo por ejemplo al tema del Vancouver que lo utilizamos en el campo de la medicina y no es que solamente en ciencias de la salud porque por ejemplo los licenciados en ecología utilizan lo que es el APA reformulamos ideas inclusive para poder redactar un resumen como les decía no es cuestión que yo copie pego una parte de mi manuscrito y lo pongo en resumen no tengo que formular yo mis ideas y colocarlas en párrafos las partes más importantes y necesarias que nosotros queremos que aparezcan en el resumen tenemos que ser muy críticos así sea nuestro propio trabajo más aún si es nuestro propio trabajo critiquémoslo volvamos a revisar volvamos a editar pero una vez que entre a la revista en el proceso de revisión no hay forma de poder retirar y decir qué tal revista por favor podrían aceptar este este manuscrito ya corregido no una vez que enviaste con este manuscrito no se queda y se lo rechazan pues se lo rechazaron en ese en ese momento ¿qué tipo de lenguaje debo utilizar? ser precisos ser claros y ser breve el resumen es un lenguaje simple chicos es simple máximo como le decía hay 250 palabras resumen de 250 palabras hay revistas que te dicen no solamente 200 palabras y hay revistas que te dicen no hasta 150 de 125 a 150 palabras va a tener tu resumen como le decía hay resumen estructurado si no estructurado y esto como les mencionaba va a ser muy importante porque hay revistas que te pagan que te piden una suscripción pero para que su artículo tenga esa descarga el resumen es gratis eso lo van a ver siempre cualquier autor si es que la revista fuera pagada claro está entonces tenemos que ser muy 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 buenos al momento de reaccionar el resumen entonces aquí por ejemplo le voy a mencionar le voy a mostrar por ejemplo esta esta es la revista peruana de medicina experimental y salud pública miren aquí esta revista porque esto va a variar cuando quieren redactar una editorial que es un comentario por parte de los mismos editores de la revista ellos no piden un resumen no lo piden pero un artículo original miren te piden 250 palabras en su resumen en un reporte breve 150 palabras máximo y la idea para que tu artículo sea aceptado es que tú cumplas los criterios en un reporte de casos 150 y en una historia por ejemplo de salud pública 100 palabras máximo esto varía en el tema de por ejemplo en un reporte de casos existe también el objetivo el tema de resumen estructurado con objetivo reporte de casos y conclusión y resúmenes un caso clínico también pero que es no estructurado si observan sí o sí las palabras claves van dentro del resumen pero eso sí mínimo chicos mínimo así te digan no ponme dos palabras claves no ustedes ponganle tres palabras claves ¿para qué? para que su artículo sea aceptado y no 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 tenga puntos menos o puntos en contra por no cumplir un criterio tan simple de que te piden que tengamos tres palabras claves mínimo y un máximo de seis entonces acá podemos observar que este es un artículo que también había publicado es un caso clínico donde resumen te piden en portugués en inglés y en español eso varía pero sí o sí como observan hay palabras claves ¿no? ese también es un artículo que había publicado pero este es estructurado y como ustedes observarán el otro es no estructurado ¿no? no cumple una estructura que que se pide entonces esa es la idea ¿no? ese es un artículo original estructurado objetivos resultados y observen este artículo por ejemplo no tiene introducción no tiene introducción lo que más importa es lo objetivo tiene métodos tiene resultados y tiene conclusiones no tiene discusión por ejemplo porque la discusión no va lo que más me importa es la conclusión ¿ok? entonces eso eso sería de mi parte si hubiera alguna pregunta alguna duda hágamelo llegar y si no en todo caso muchas gracias por presentar mi atención Víctor si doctor una pregunta usted ¿qué bibliografía nos recomienda para hacer una introducción a la investigación? por ejemplo a mí me han recomendado el libro del doctor Antonio Quispe Club de Redacción Científica no sé qué opina usted a ver ¿cómo me decías? ¿qué bibliografía mencionas? sí ya ¿eso te refieres por ejemplo ¿qué libro o de qué me puedo sustentar te refieres a eso? por ejemplo conozco el tema del libro del doctor Antonio Quispe que si bien es cierto es un un médico investigador de reconocido nacional internacionalmente su libro he tenido la oportunidad también de 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 conversar con él pero no llegué a captar muy bien tu pregunta claro me refería si es que por ejemplo habría algún libro que hable más de los conceptos básicos de la reacción científica o claro a ver eh miren y es algo que le voy a le voy a le voy a dar un como un un consejo porque al final cabo nosotros ustedes como futuros colegas míos se van a a graduar y no quisiera que que tengan los mismos inconvenientes que que yo pasé durante el pregrado ¿no? y eso fue el tema de de un guía o de un consejero eh y eso lo llegué a obtener a mi mala suerte cuando ya estaba acabando mi mi pregrado las sesiones que realizan eh sus IMEP o sus sociedades científicas son muy importantes y van a aprender mucho como un granito de arena por cada participante que ustedes tengan ¿por qué? por ejemplo digamos que 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 en un en un par de años asista a un congreso adquiera conocimiento y publique ella al obtener tips de otros investigadores va a crecer su parte conceptual y va a llegar a publicar si bien es cierto el leer en libros de de médicos destacados nos va a ayudar a crecer en la parte teórica pero también debemos crecer en la parte práctica no cometer errores que las revistas no te dicen pero al momento que envías tus artículos te dicen pero debiste saber pero nadie te enseñó ahí que está el tema que adquieres tips al momento de acudir a estas sesiones que se realizan entonces es como lo que le decía al momento de nosotros realizar un resumen no cometan el error de de introducción copio una línea un párrafo lo copio y lo pego no sino traten de leer tu introducción y contextualizarlo y resumirlo y plasmarlo en el resumen de forma clara y veraz y entendible comprensible tanto para el público en general como para la comunidad médica máximo tengan en cuenta que las revistas te permiten ustedes van a ver artículos publicados que instrucciones de autores dice máximo 250 palabras pero tienen 300 palabras 350 palabras su resumen pero dicen pero no cumplió el criterio y por qué fue aceptado porque quizás los resultados de ese artículo eran de alto impacto alta importancia muy importante para la comunidad científica y era importantísimo que se publique pero hay unos artículos que no tienen tanto digamos una muestra tan grande pero sí interesante pero no tan grande pero entonces veamos cumple con todos los puntos sí 250 palabras máximas sí tiene un resultado interesante también ok aceptable entonces traten de cumplir siempre con las instrucciones de los autores si la revista como la revista experimental de salud pública hace referencia que solamente tengan 250 palabras su resumen lleguen a obtener 250 palabras en eso sería mi punto de vista sería mi opinión o mi consejo bueno ah ya la palabra clave a ver la palabra clave en este caso a ver lo voy a mencionar por ya se ve aquí y a ver vamos con este punto aquí con esta revista sobre riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y sobre determinante este es un resumen estructurado este es un resumen estructurado con objetivos como ustedes verán no tiene introducción es decir tiene introducción aquí en su manuscrito pero en el resumen no porque como les mencionaba al momento de la exposición la introducción si bien es cierto me ayuda a enfocar la importancia de mi de por qué estoy haciendo esta investigación pero no no tiene tanta relevancia porque ya sabemos por ejemplo en el tema de diabetes ya sabemos la gran investigaciones que se realizan por el tema de diabetes pero ya vamos métodos que ya sabemos resultados conclusiones y palabras clave mayormente bueno en la mayoría vemos las investigaciones que las palabras claves prácticamente son el título prácticamente pero existe un lugar en la cual se llama el mes para poder yo buscar mis palabras claves ¿no? entonces aquí yo en el mes busco o en el text perdón busco los términos que están aprobados ¿no? y si están aprobados lo puedo utilizar entonces por ejemplo ¿no? prevalencia busco prevalencia y está aprobado ahora ¿qué quiere decir? prevalencia hay otro tipo de términos razón de prevalencia encuesta de prevalencia también conocido como estudios transversales ¿no? ¿puedo utilizar el término prevalencia? ok lo utilizo porque está aprobado por el DEX ahora me voy con el tema del inglés me voy al mes busco hay si hay si lo puedo utilizar entonces esto el DEX es para términos en español palabras claves en español y el mes es para términos en inglés ¿no? acá por ejemplo quiero utilizar ansiedad si ansiedad aparece puedo utilizar el término en palabras claves pero si no algo parecido ¿no? si mi investigación quiere saber cómo está la ansiedad en el desempeño laboral por ejemplo ¿no? coloco ansiedad en desempeño aparece si aparece entonces lo puedo utilizar completo las palabras claves para que tengan conocimiento las palabras claves las palabras claves son en español en inglés en DEX tienen que ser de esta forma por ejemplo yo quiero poner ansiedad en desempeño siempre va a ser dividido por punto y coma no por coma no por punto no punto y coma el espacio luego quiero no sé depresión depresión en adolescentes algo así digamos no aparece no se ha encontrado no puedo utilizar ese término entonces busquemos qué tipo de depresión existe he encontrado veintiún resultados hay depresión depresión vascular porque va a depender ¿no? qué tipo de depresión estamos hablando depresión posparto trastornos depresivos entonces vamos buscando el término que se asemeje más que todo por ejemplo trastorno depresivo mayor por ejemplo hay tipos de trastornos psicóticos afectivos depresión respiratoria que hace referencia ahí van ¿ves? tenemos que encontrar términos que sean referentes a mi tema de investigación porque depresión respiratoria podría hablarse de una insuficiencia respiratoria trastorno bipolar también conocido como depresión bipolar entonces tenemos que buscar algo que que se haga de acuerdo a mi investigación ¿no? por ejemplo si usamos el PHQ9 lo que le mencionaba cuestionario de salud del paciente puede utilizar ese término y hace referencia a todos estos términos inclusive ¿no? a ver si ponemos PHQ9 va a aparecer ¿ves? entonces yo puedo utilizar este sinónimo alternativo en mi en mi palabras clave con el PHQ9 puedo usar Perú como palabra clave que mi investigación lo he hecho en Perú aparece Perú entonces yo sí lo puedo utilizar si lo puedo puedo ponerlo como palabra clave entonces siempre siempre para español utilizamos lo que es el DEX lo voy a poner ahí en grupo en el Zoom es el DEX y en el MEX este es en inglés ahora cuando ustedes utilicen palabras claves del DEX y del MEX créanme que sus revisores sus tutores o sus asesores se van a quedar sorprendidos ¿por qué? porque no es habitual que un estudiante común utilice el DEX esto normalmente lo utilizan los investigadores o los aquellos que tienen artículos publicados porque conocen que se tienen que utilizar créanme ustedes utilizan este DEX y eso lo puede comprobar porque cuando yo hacía artículos científicos y le enseñé a un amigo que era un ciclo menor a utilizarlo el profesor le subió un punto más porque había hecho algo que ningún estudiante lo había utilizado entonces ahí el DEX va a ser muy importante para que busquen sus palabras claves al momento de seleccionar con la investigación o el título que ustedes están redactando muy bien parece que ya no hay más preguntas ya no hay más inquietudes por parte del público así que con esto estaríamos dando por concluida la ponencia muchas gracias doctor por su asistencia gracias a